Aló, mi nombre es Rafi, media vida de Criticologo. Me encuentro en Chibi, Bayside, en Biosan, Juan, en Paseo Caribe. Me encuentro con un individuo que va a representar a Puerto Rico dignamente, fuertemente y como más él pueda en CEO este año, César Orozas. César, bienvenido aquí en Criticologo. Gracias. El juego que yo juego ahora mismo es Super Smash Bros. Ultimate y voy a estar representando en CEO 2019. ¿Cómo te conocen a ti en la industria del gaming? Me conocen como Ikin. Llevo jugando ya cuatro años y me he destacado por ganar varios eventos consecutivamente en mi categoría de Super Smash Bros. Ultimate. Estamos ready para ese torneo de CEO allá con Smart. Yo voy a ti, yo sé que tú puedes. ¿Cómo te estás preparando para ese torneo? Pues me estoy preparando bastante fuertemente, ¿verdad? He tomado muchas experiencias de las distintas personas que veo a través de las competencias internacionales, localmente entrenando con mis compañeros. Y también he decidido utilizar a otros personajes, por si acaso, para, por decirlo así, vaquearles los malos matchups que tenga con mi personaje principal que es Pac-Man. Y eso más o menos es de la manera que me estoy preparando. Dices que te especialistas en Super Smash. ¿Te atreves a meterte en otro juego que no sea Super Smash o todavía te están metiendo muy cómodo? Es que ahora mismo también, como estoy realizando la maestría, la voy a realizar, pues se me hace difícil como que meterme a otro juego, pero quizás en un futuro, cuando tenga más tiempo y salga de esa responsabilidad, pues puedo hacerlo. Estamos todos ocupados, yo lo sé. El tiempo es oro, así que hay que utilizarlo para con las prioridades de uno. El personaje de Smash tuyo principal, ¿cuál es el que más tú como muy te usas? Pues yo uso a Pac-Man y soy un Pac-Man bastante conocido porque logré derrotar a uno de los mejores del mundo en un torneo que hubo en Florida, que fue con tu papa 3. Y pues ahí obtuve reconocimiento y básicamente ahora mismo estoy haciendo un Go For Me para poder asistir, pues, por decirlo así, asegurar mi asistencia en el evento de CEO 2019. Y pues eso es lo que uso Pac-Man. ¿Esta es la primera vez tuya en CEO o no es la primera vez en CEO? No, es la segunda. La primera fue en 2017. ¿Y qué otros eventos has participado en tu torneo? He participado en Evo 2017. Y Evo está cool. Sí, Evo, a mí me encanta. Está brutal Las Vegas. También he participado en el Super Smash Con del 2018. Ese es mi evento favorito. ¡Qué cool, qué cool! Así que, Selvaquia César va a estar representando a Puerto Rico en CEO este año, así que vamos a desearle mucha suerte, mucho éxito y muchas gracias a ti con nosotros aquí en Criticólogo. Seguimos aquí en Chimis. No se vaya nadie.